sin duda uno de los temas polémicos que se han dado a conocer en los últimos dos días y del cual tenemos que hablar es que migrantes haitianos están pagando de 20 mil a 25 mil pesos a mujeres mexicanas para casarse con ellas y asimismo obtener los documentos que necesitan para transitar libremente por méxico así es como lo estás escuchando los matrimonios por conveniencia entre mexicanas y haitianos vienen en aumento los caribeños pagan más de 20 mil o 25 mil pesos para obtener un documento que regularice su estancia en nuestro país y así llegar a la frontera norte con esperanza de cruzar rumbo a los eeuu esto de acuerdo con datos obtenidos en las oficinas de registro civil en chiapas baja california chihuahua tamaulipas puebla y guanajuato mismos que son del primero de septiembre a lo que va de octubre la cifra indica que hasta el momento van 42 matrimonios entre mexicanas y haitianos la cifra más alta desde el año 2000 en un reportaje realizado por roxana gonzález para medios nacionales se dio a conocer esta información que ha estado muy bien escondida de acuerdo con la investigación presentada ciudadanos de haití ofrecen a mujeres contraer matrimonio a beneficio de obtener papeles mexicanos y a cambio pagar hasta 25 mil pesos según señala la investigación incluso ciudadanos del caribe ofrecen costear los gastos de traslado fue el caso precisamente de una ciudadana mexicana que viajó desde la ciudad de méxico hasta tapachula el mes pasado para contraer matrimonio con un migrante originario de haití a cambio de 25 mil pesos y los gastos de traslado según narra la investigación la mexicana en cuestión dijo estar consciente de la situación e incluso aseguró no sentirse ni siquiera atraída por quien será su nuevo esposo y dijo a lo mejor no está bien pero si yo puedo ayudar y él a mí no le veo lo malo en opinión de javier urbano especialista en tema migratorio esto quizás se puede deber a los retrasos en los procedimientos de refugio por parte de la comisión mexicana de ayuda a refugiados la cual se ha visto desbordada en los últimos meses por el aumento en la llegada de indocumentados de haití centroamérica los migrantes ven en el matrimonio una solución al impedimento de circular por el país por lo que buscan personas mexicanas dispuestas a contraer matrimonio a cambio de un apoyo económico que incluso podría alcanzar hasta los 30 mil pesos pero bueno déjame saber lo que tú piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema te parece bien lo que está sucediendo actualmente en méxico en el tema migratorio qué opinas acerca de estos matrimonios con el fin de poder obtener papeles sin duda no es algo nuevo ya ha sucedido en este país como en algunos otros tu opinión es muy importante no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima en el próximo vídeo Gracias.